hola amigos y amigas de youtube estamos con apple777 amigos este día vamos a hablar algo muy importante bueno yo siempre digo que bueno todos los temas son muy importantes amigos pero vamos a hablar hoy que nosotros estamos haciendo una siembra en lo seco pero le hemos puesto lluvia sólida eso es para ver si la planta va a aguantar todo el verano amigos con lluvia sólida quédate con apple777 bueno amigos para comenzar yo quiero que ustedes vean esto yo andaba en la otra finca pero yo quería que ustedes vieran cómo se pone la lluvia sólida pero aquí pues don raúl ya sembró aquí amigos estamos sembrando en lo seco pero le hemos puesto aquí en esta zona de aquí aquí está el tallo aquí todo esto lleva lluvia sólida entonces vamos a ver amigos si la planta va a resistir todo este verano ustedes podrán ver aquí vean amigos claro nosotros le hemos puesto una aplicación de agua para que se active la lluvia sólida esto es muy importante ustedes vean y entonces vamos a ver si la planta va a resistir todo este estrés abiótico estos son buenos experimentos que hacemos nosotros en la finca la esperanza para después llevarles a ustedes si funciona o no funcionan los productos de las empresas agrícolas por eso lo estamos haciendo amigos vean bueno amigos ustedes vieron este aquí don raúl pues ya sembró en lo seco pusimos un poco de lluvia sólida para ver si la planta va a aguantar todo el estrés del verano amigos también les quiero enseñar algo que ustedes no tienen que hacer cuando vayan a hacer siembras vean aquí ustedes podrán ver esta finca en esta finca van a hacer una siembra pero el error que van a cometer es poner planta abajo de todo este palo viejo amigos entonces amigos jamás cometan esos errores porque la planta no se te va a desarrollar y si te va a engalerar entonces yo les recomiendo que si van a hacer una siembra desde cero hagan la bien hecha eliminando todos estos troncos viejos amigos porque si ustedes no lo hacen toda la planta joven se les va a engalerar y ustedes van a quedar gastados amigos así se lo estoy diciendo literalmente van a quedar gastados por eso esos errores nunca los vayan a hacer amigos si van a hacer una siembra háganla bien hecha porque si uno comienza haciendo cosas bien hechas todo es un éxito en la vida amigo bueno amigos aquí estamos en una zona de la finca la esperanza aquí son dos manzanas y media amigos nosotros aquí vamos a renovar todo desde cero ustedes podrán ver aquí nosotros eliminamos toda la plantación vieja amigos bueno esto era de un vecino y pues entonces pues él me dijo que me la vendía y entonces yo se la compré amigos son dos manzanas y media entonces aquí nosotros eliminamos toda la plantación vieja así tenemos que hacer las cosas bien hechas aquí amigos vamos a hacer una siembra de 50 centímetros entre planta y 3 metros entre calle amigos se van a ir cuatro mil quinientas plantas eso se nos van a ir por manzana ya hicimos la cuenta pero vamos a andar sacando buenos rendimientos ustedes van a ver amigos y no se preocupen porque yo sé que hay cafetaleros de la vieja escuela que les van a decir de que es muy tupido que eso no se va a desarrollar eso es relativo amigos lógico si yo dejo una gran cantidad de sombra todo se me va a ir en varita eso yo le he dicho en otros vídeos pero como nosotros aquí la dejamos primer año 50 y 50 50 de sombra y 50 de sol luego vamos eliminando más sombra para que la planta se vaya desarrollando y va buscando la calle amigos ya van a ver ustedes cómo se va a hacer este tipo de siembra incluso ayer vino el ingeniero ferracuti aquí a la finca la esperanza y vio plantas que nosotros tenemos bueno hay plantas de cuatro metros a esa planta de cuatro metros no van a pensar ustedes que vamos a sacar 56 libras no andamos sacando hasta tres canastadas amigos aunque ustedes no crean 34 canastadas y hay bastantes amigos de otros países yo les mandado fotos de esas plantas y algunos me dicen y cómo hago yo para cortar miren yo sé que la planta está muy exageradamente grande bien desarrollada más de 160 laterales pero nosotros ponemos escalera pero la gente sólo con dos plantas llenan el saco amigos aunque ustedes no me crean llenan el saco y entonces esa es la ventaja y antes aquí cuando habían borbones y dejaban los borbones bien desarrollados eran plantas de tres canastadas también entonces tenemos que volver a eso para ser bien productivo amigos ahorita nos vamos a ir a la finca el progreso para que ustedes vean cómo llevamos la sombra bueno amigos aquí estamos en finca el progreso y ahorita ya se reguló aquí sombra amigos dejamos 50 y 50 porque porque la planta está joven eso sí amigos este ustedes pueden pensar bueno y porque en la finca la esperanza la de la exposición solar y en el progreso no es porque la finca la esperanza ya está acostumbrada a exposición solar y aquí estamos nosotros adaptando esta finca también a exposición solar todo va poco a poco amigos eso es muy importante la siembra que se hizo es de 150 por 150 y créanme de que yo me arrepiento yo hubiera hecho mejor la siembra de 50 centímetros por tres metros de calle mil veces mejor pero como nosotros estamos por estábamos probando ese tipo de medidas en otras parcelas y entonces nos tocó que aquí hacer la siembra de esa medida va una medida tradicional pero si nosotros hubiéramos hecho no hubiera esperado hubiéramos hecho la medida de 50 por tres metros o de 60 por tres metros son buenas medidas pero bueno hoy estuvo nos tocó que hacer una medida de 150 por 150 vean aquí amigos vean aquí cómo está la finca bien regulada sombra pichona eso es muy importante amigos vean 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 la sombra amigos vean la sombra ya está bien regulada y aquí está el cultivo amigos aquí está el cultivo vean ustedes podrán ver amigos vean 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 ve ya les voy a contar algo que me pasó ayer amigos es muy importante bueno amigos les voy a contar algo que me pasó ayer yo ayer fuimos a comer con el ingeniero ferracuti y estaba un técnico de los que yo les digo vendedores agrícolas y de repente comenzamos a hablar él me conoció y todo hace vídeos en youtube y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar de los fertilizantes miren amigos a veces si uno les dice las cosas es porque realmente es real lo que yo hablo ellos son vendedores agrícolas me estaba ofreciendo abono y me decía mi ingeniero yo le puedo conseguir un 20 25 o me puede conseguir un 16 17 8 así me estaba hablando él pues miren amigos ahí se nota de que a veces los vendedores sólo quieren vender vender un ver un verdadero técnico lo primero que va a hacer es hacer un buen análisis del suelo a ver lo que el suelo necesita o a ver lo que el suelo necesita no es sólo de de vender un producto no incluso a mí cuando yo voy a fincas me dice ingeniero me puede dar usted un buen fertilizante no hay que ir a ver la finca hacer un buen análisis del suelo por lo menos de cinco manzanas podemos hacer unos cinco seis siete análisis de suelo a ver que el suelo lo que necesita el suelo de ayudar la recomendación técnica que fertilizante se va a utilizar y acuérdense si hay deficiencias podemos tener deficiencias de magnesio de elementos menores deficiencias también de macroelementos entonces todo eso se tiene que ir viendo amigos no sólo no sólo de decir de decir este mire le voy a vender un fertilizante mire le voy a vender un foliar no hay una gran cantidad de foliares algunos son buenos y unos son malos y tenemos que ver productos que van a beneficiar a la planta por ejemplo yo siempre recomendado productos aquelatados porque la planta lo absorbe inmediatamente bueno por ahí están los metalosatos los biomix todos esos productos son aquelatados y la planta responde maravillosamente y así hay otros productos aquelatados no sólo metalosatos ni biomix no hay otros productos amigos pero tenemos que ver también los porcentajes de esos productos porque a veces sólo el producto es bonito y el porcentaje bajo entonces ahí hay que tener cuidado amigo uno amigos cuando hace las mezclas hay que saber hacer mezclas hay que mezclar productos siempre aquelatados por ejemplo el ingeniero ferracuti había contratado un técnico y me dijo a mí ingeniero allá está el ingeniero en la finca san antonio y yo le dije al ingeniero hay que tener cuidado con el tipo de mezcla que van a hacer y pues eso no fue error del ingeniero ferracuti no fue el error del técnico que le dio paja por vender de productos hizo una gran mezcla y le puso cinco libras a un barril de urea amigos oigan lo bien de urea la urea contiene un producto que se le conoce como biurético qué es lo que pasa recordemos esto amigos la planta de café es un arbusto de café no es un árbol entonces ese técnico le quemó todas las hojas a la finca san antonio literalmente amigos porque por haber hecho esa gran mezcla y le puso cinco libras de urea a un barril le quemó le quemó amigos entonces bueno yo se lo dije al ingeniero que habían cometido un error bueno y medio a mí bueno ingeniero sí y primera vez primera y última vez pasa el ciego y eso así es amigo por eso hay que tener cuidado con mezclas con mezclas y hay que saber combinar las mezclas porque ustedes jamás van a cometer los errores de decir bueno yo voy a aplicar urea por foliar no eso es la urea es macronutriente por eso están los micronutrientes que son los foliares y recomiendo siempre el producto aquel atado mil veces mejor amigos toda la vida porque porque ustedes pueden combinar sales hacer mezclas pero el problema de las sales que entre 24 a 48 a 48 horas la planta lo va a absorber y si tú te pasas de esa mezcla puedes quemar la planta pero un producto aquel atado la planta lo absorbe en dos horas y no va a haber ningún problema que tú vas a quemar la planta de café eso es muy importante amigo bueno amigos ya hemos llegado al final de del vídeo y vamos a dar los saludos amigos que eso es muy importante primero que nada le mando un saludo a don jose alfredo cisnero de hawai amigos don jose alfredo la otra semana le pongo el libro de la caficultura y yo digo que entre unos cuatro días usted ya va a tener su libro de la caficultura don jose alfredo gracias que desde hawai nos están viendo y pues nos hemos hecho buenos amigos con don jose alfredo cisnero él es un caficultor de hawai amigos un fuerte abrazo y saludos fraternales de su amigo nápoles 777 también le mando un saludo a mi gran amigo y hermano cafetalero el ingeniero ferracuti pues ayer nos divertimos con él con el ingeniero fuimos a comer hablamos de nuestros temas favoritos que es el café y la pasamos bien amigos también le mando un saludo a una persona bien especial la niña blanca es una caficultora de la zona de berlín no se pierde estos programas que pues nos ayudan poco a poco amigos para saber cosas de la caficultura es muy importante bueno amigos me despido abrazos fraternales cuídense y si no les contesto los mensajes es porque estoy bien atrasado pero recuerden amigos yo siempre respondo tarde pero respondo bueno amigos se despide su amigo nápoles 777 suscríbete al canal dale un gran like y comparte el vídeo con toda la familia cafetalera no 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 Gracias por ver el video.